Y además de todo lo que es traje de baño, bikini, mallente, isa, también Marea tiene una amplia colección en ropa deportiva. Y acuérdense que si quieren poner su franquicia de Marea o por ahí anexar la marca a su local, pueden llegar estos en G529 y ahí las chicas la asesoran y les sacan todas las dudas sobre cómo formar parte de esta gran familia que es Marea. Marea Marea Marea